Buenas, somos un grupo de estudiantes de segundo de CAFID de la Universidad Autónoma de Madrid. Este grupo está conformado por Manuel Benito, Javier Clárez, Patricia Felipe y Lidia Núñez y realizamos este vídeo explicativo de nuestro póster en colaboración con la Universidad Autónoma, en concreto con la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en relación con la campaña Hashtag Mujeres al Rescate, visibilizando mujeres pioneras en ciencias, tecnología, artes y humanidades. Elena Ortamendi nació en Barcelona en el año 1939 y como sumana Montserrat, de dos años menor, empezó a hacer gimnasia un poco por casualidad. Cuentan que su familia era muy aficionada al deporte, a la montaña, al esquí y relata que un verano no pudieron irse de vacaciones y sus padres pensaron que las niñas no podían estar paradas en casa y tras esto las llevaron al gimnasio Blume de Barcelona, el cual Elena define como fantástico y donde había un ambiente deportivo increíble. Ella era entonces una niña de 13 años, una edad que se consideraría hoy extremadamente tardía para la práctica de la gimnasia. El deporte y en concreto la gimnasia en España estaba muy lejos de lo que es ahora. Bueno, yo soy Manuel y voy a pasar a explicar las limitaciones que como podemos ver en el póster se resumen básicamente en dos puntos que hemos sacado de una entrevista que le hizo el periódico El País a la propia deportista Elena Ortamendi en el año 2012. La primera limitación tiene que ver con el apartado de inicios en el deporte en el que como vemos sus padres la apuntaron junto con su hermana al gimnasio Blume en Cataluña y según palabras textuales suyas en invierno pasábamos frío y el suelo agradecemente. Además destaca otras limitaciones como que solo tenían la ayuda de los técnicos del gimnasio pero realmente no tenían entrenadoras ni coordinadoras ni nada por lo que eran ellas mismas las que tenían que montarse los ejercicios, los entrenamientos, buscarse la música, etc. La segunda limitación tiene que ver con el régimen de la dictadura de Francisco Franco que estaba instaurada en aquel entonces en el país dado que pese a que en 1960 los Juegos Olímpicos de Roma sí la dejaron ir junto a algunas deportistas mujeres más después estuvieron cuatro años preparándose para los Juegos de Toque de 1964 y según palabras textuales suyas una semana antes de viajar nos dijeron que no íbamos y nunca nos explicaron por qué. Entonces pues las limitaron el acceso a esos Juegos Olímpicos y por parte del régimen no las permitieron ir y como podemos ver no les dieron ni siquiera una explicación. A pesar de todas las limitaciones y dificultades que Elena tuvo durante su trayectoria deportiva en aquella época logró ciertas metas pues fue participante en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 finalista del Campeonato de Europa en Barra de Equilibrio en 1963 ganadora del Campeonato Cataluña con el Gimnasio Blume en 1964 y finalmente medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2007 ganadora del Campeonato Cataluña